Amigos, en breve vamos a conectar con la manifestación de Ferraz, con Gabriel Araujo, que nos está comentando que hay incidentes. Pero yo quiero poner en el siguiente vídeo de Sánchez justificando a la anistía con las mismas palabras que usó Puigdemont, hacer de la necesidad virtud. Escúchenlo. Que puede o no ser compartida por muchos ciudadanos. Yo soy muy consciente de ello. Y quiero decirles a todos ellos y a todas ellas que respeto enormemente sus opiniones y también sus emociones. Pero las circunstancias son las que son. Y toca hacer de la necesidad virtud. Sí, de la necesidad virtud. Por dos motivos de interés general. No parece que lo vayan a hacer ahora sencillamente porque necesitan el voto de siete diputados. O sí. O realmente pueden hacer de la necesidad virtud. Hoy España tiene, como decía, un dilema de resolución complejo. O se repiten elecciones con el riesgo de que los equilibrios políticos acaben siendo tan frágiles como los de ahora. Acaben siendo tan frágiles como los de ahora. O pactan con un partido que mantiene la legitimidad. Pues ahí tenemos, amigos. O sea, directamente Sánchez repitiendo la voz de los golpistas de ultraderecha de Junts. Y además racistas y supremacistas, señor Víctor Real. Vamos a ver. Este país está a tono. Está falto de pulso. Y sí, hay un cierto pulso. Y ahora en la conexión con las manifestaciones lo veremos. Pero hay cosas que es que ya... Esto es como cuando se golpea... Si tus espectadores hacen algún ejercicio y se golpean diez o doce veces la mano y luego se pellizcan, no van a notar el pellizco. Pues estamos en un país en el que la semana pasada, hace unos días, se le ha pegado un tiro en la cabeza... A fundador de Vox. A fundador de Vox. Ex vicepresidente del Parlamento Europeo. Presidente del Partido Popular de Cataluña. Y usted, querido presentador, querido Rojo, ¿ha visto usted rasgarse las vestiduras, visitar siquiera el hospital a alguien de cierta relevancia en este país? No. De hecho había un tuit que... Digo como ejemplificación de esto que le digo, de tanto golpearnos, ¿no? Sí, sí, pero que le mete un tiro a un político, hace un atentado, un telediario, y por darle un beso consentido al señor Rubiales, 200 telediarios y encima le querían meter ocho años en la cárcel. Entonces, lo primero, no me gustaría, y antes no he tenido oportunidad, se me ha pasado, pero dejar de mandar un fuerte abrazo a Alejo y a toda la familia, y que estamos con él, y que rezamos por él, y que de verdad, que yo creo que esto de rezar le ha ayudado, ha tenido muchísima suerte. Pero a lo que voy es, independientemente del origen que tenga ese atentado, que es un atentado, primero, hasta que hemos habido un atentado, y segundo, que no pasa nada. Que aquí puede hacer pasar cualquier barbaridad hacia un lado de la baraja, y el otro, es que no se va ni a inmutar, porque el proceso, y a lo que voy, contestando a tu pregunta, es que el proceso de deshumanización, que se viene produciendo desde hace ya años, por parte de la izquierda, y en el que partes del Partido Popular han sido cómplices necesarios, Y aquí sabes que empecé a venir, cuando estábamos analizando todo el afer guardiola extremeño, guardiola, semper, vendodo, el otro día, todos estos, son cómplices de la deshumanización de todo, de toda una gran mitad, mayoría, de españoles, a los que se les puede llamar cualquier cosa. A los que se les puede llamar nazis en el Parlamento a los representantes de los partidos políticos, da igual, hace tres legislaturas se les llamaba nazi a Albert Rivera. Y le llamaban, que era primo de Rivera. Primo de Rivera, da igual, y eso era casi, llamarle franjista era casi cariñoso. A Rimada le echaban orina en las manifestaciones del orgullo gay. El que haya habido malvados, pero también colaboracionistas, es lo que nos ha traído a hoy. Y esto no es un proyecto de corto plazo. Es que, lamentablemente, yo no soy el tío más optimista ni el más pesimista del mundo, pero soy muy realista. No por el apellido, sino por la realidad y por los años que uno tiene. Y es que nos hemos dejado, es que, vuelvo al símil de antes, perdimos las semifinales y estamos jugando la final de Consolación. Pero es que llevamos diez temporadas haciéndolo mal.